Miguel Ángel, primer paquete, te lo voy a meter por paquete, ¿vale? ¿Radianes sabe lo que es o no? Te lo tengo que explicar. El radian es una medida de ángulo. El radian es aquel ángulo donde el arco... Habéis visto como el Papa ha justificado que os pegue hostias, ¿no? Que el Papa ha justificado que os dé. Si alguien se mete con mi madre, le pego, es normal. Digo, pues si alguien no me trae los deberes, le pego y es normal. ¿Veo no? Se entiende, claro. Claro, claro. Es que es un poco, yo qué sé. Ayer, ayer. ¿Vale? Lorena, si te gusta, quiero decir que... Ya bueno, pero que digo que si te gusta se lo puedes decir, ¿eh? Nosotros nos vamos a dar aquí. ¿Seguro? Tiene unos ojos muy bonitos. ¿Cómo calculo el valor de este ángulo? Bueno, yo sé que una circunferencia mide... ...2 pi radios. ¿Sí o no? Una circunferencia tiene 2 pi radianes. Y si yo con un radian... ...¿qué es esto? 2 pi es 628, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un casito más. Entonces, una circunferencia tiene 2 pi radianes. Yo puedo decir que una vuelta... ...son 2 pi radianes. ¿O puedo decir que 360 grados son 2 pi radianes? ¿Mejor todavía? 160 grados son pi radianes. Mejor. ¿Vale? Entonces, para pasar de radianes a grados... ...90 grados, por ejemplo. ¿Tú vas a hacer reglas de 3 o no? Pero, ¿cómo? ¿Que hago una regla de 3? ¿Cómo lo hago? ¿Entonces cómo lo pasa radianes? 90 grados. ¿Tú no sabes pasar las radianes? ¿Qué dice yo? ¡No! Tienes que saber pasarlo. Si 360 grados son 2 pi radianes... ...90 grados son X. Y X es... ...90 por 2 pi partido 160. Digo 360. Entonces, sería... ...160 pi partido 360... ...el pi lo deja y simplifica la frase... ...y te queda pi medio. 90 grados son pi medio. Y tienes que saber. 60 grados. Y el pi no se toca. El pi no se toca. Pi no se toca. Ese amor no se toca. Si sabe, ¿no? ¿Qué te la ha creído tú? Bueno, me vas a pasar... ...te vas a hinchar. Pi tercio radiales. Bueno, pues ahora... ...ya que dice que sabe... ...me vas a pasar. 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 y 160. A radianes. ¡Vamos! Vamos. Gracias.